También es el Día Internacional de la Lucha contra el Fascismo, el Sexismo, la Homofobia y el Racismo, porque es otro aniversario de la Noche de los Cristales Rotos cuando las fuerzas nazis la emprendieron con 30.000 judíos, se rompieron destruyendo los comercios en las calles alemanas. Y el Día Nacional del Inventor, por una extraña y muy poco conocida, bueno, porque hay una cuestión doble en esto del Día del Inventor, es en homenaje a una hermosísima mujer que se llamaba Edi Lamar, una actriz, que con este fotograma es la primera actriz que salió desnuda en una película de cine, ¿qué tendrá que ver con el inventor? Bueno, Edi Lamar es una actriz, inventor e ingeniero en telecomunicaciones austríaca, hija de una pionista y un banquero considerado por sus profesores como una superdotada, superdotada, que empezó a estudiar ingeniería a los 16 años pero dejó para estudiar teatro en Berlín y pronto se hizo famosa por la secuencia de la película Éxtasis en la que aparece completamente desnuda, fue la primera mujer en la historia del cine que se atrevió a hacer esto, no solo aparece desnuda, en otra escena donde no está desnuda hace una simulación de un orgasmo que te la voy a decir, no sé si la puede hacer una actriz hoy, salvo la de Meg Ryan que esa terminó pasando en el mundo. Bueno, linda sin grupo, bella mujer sin grupo, ¿no? Sus padres arreglaron un matrimonio con un magnate de la industria, de la industria armamentística austríaca y se llamaba Friedrich Maud, que era proveedor de Hitler y Mussolini y éste acopió todas las cópias que pudo de la película, la sacó de circulación cuando se casó con esta chica desnuda, estamos hablando de 1910, a ver qué... Yo ya no me acuerdo, ella nació en 1914, antes de la guerra, treinta y pico. Bueno, rescató, pagó mucho dinero por rescatar las películas, algunas quedó porque hay fragmentos de la película que están en YouTube. Pero para cómo no se lo hace incorregible, le sometió a una esclavitud, de modo tal de que la mujer, como no pudo hacer cine, hasta ahí dejó de al cine, se dedicó otra vez a la ingeniería, asistió al marido para obtener clientes y proveedores, y también le sacaba secretos armamentísticos que se los pasaba a su marido. Como a Edi Lamar le gustaba todo, sedujo a su propia asistenta, mujer, para que sí, traicionara que se la había puesto como espía al marido, pero ella la sedujo sexualmente, con lo cual le ayudó a escaparse, a través de escapándose por el baño de una ventana de un restaurante, y se fue para París. Vendió sus joyas, viva. Con ese dinero se subió a un barco donde venía un importante empresario de la Metro, Goldie Mayer, algo hizo durante el viaje, cuando bajó del barco ya tenía un contrato de 7 años como actriz, y un nuevo nombre, Edi Lamar. Hizo 30 películas, alguna exitosa como la que veíamos antes de Sansón y Dalila, creo que es el antecedente más, lo más parecido a la actriz fue después de Elizabeth Taylor, que hizo el mismo tipo de película, y tenía el mismo tipo de extraña belleza y esos ojos realmente increíbles. Bueno, pero mientras le cedió a Estados Unidos toda la información que tenía durante su matrimonio con el armamentista austríaco, y se puso a trabajar en nuevas tecnologías militares, con su nuevo marido patentaron un sistema de codificación de frecuencias de radio para evitar que los misiles fueran detectados. Se llama salto de frecuencia, o sea, mezclaban, tenía un aparato que mezclaba 88 frecuencias simultáneamente y les iba pasando una por la otra, de modo tal que el aparato dirigido no podía ser seguido por otra. Era una visión temprana del salto de frecuencia, direccionaba los torpedos, como las patentes se concedieron con el nombre de Casada, su contribución no recibió en principio el mérito de ella, tampoco se concretó en el tiempo porque era un sistema de codificación mecánica y había que pasar a la electrónica, pero sí se empezaron a usar por primera vez. En la crisis de los misiles de Cuba, en las bollas rastreadoras, en la guerra de Diernan y en el sistema estadounidense de defensa por satélite. De modo tal que esta bellísima mujer, en su honor tiene el día de su nacimiento el Internacional del Inventor, en una situación dual, uno se ríe ante la belleza y ante el hecho de que sin duda era muy inteligente. Ahora, el día del inventor por crear sistema de armas, es como que suena medio raro, ¿no? Del lado del feminismo realmente que la verdad y la reivindicación de la mujer, ¿qué es mujer, papi? Pero por el otro lado, bueno, ese es el Día del Inventor. Un homenaje a Edil Amar. A la pausa.